Pues tiene un casino, voy a ir a programar como se juega ¿Está interesante? Amor, ¿se puede? Sí, pasa ¿Qué es eso? Nada más, hasta el instituto ¿Sí? Sí, ¿cómo te ha ido, Día? Pues bastante bien, ¿y a ti? Bueno, sí, nada más El resultado de eso es multiplicar dos polinomios a otro polinomio Y estas operaciones tienen unas propiedades que en definitiva Pues sirven para que se pueda operar con ellos Julia, ¿qué haces con el Mavi? Llevo toda la hora luchando, ¿yo guárdalo? No Pues dámelo No quiero Vale, no quieres, ¿no? Pues bájate a esa altura Madre mía Hermano, ¿te he contado el partido fue que me fui contra el Sevilla este sábado? He metido un culo de cabeza y otro casi lo meto Lo que pasa es que le da el palo ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Qué sí? ¡Oiga, no el Mavi! Hermano, ¿qué haces jugando este juego? Que esto solo te ha quitado dinero y todo Pero es que a mí me gusta Hermano, como sigas jugando yo te dejo, ¿eh? Madre mía Sí, te lo juro que más me cae, no juego con ella A mí, cada vez que hablan me ponen de los nervios Que es muy pesada Es pesadilla Hermano, ¿qué haces yo? Oye, madre mía ¿Qué os pasa que lleváis estos días separados? Como te lo cuentes, flipa Es que eres un exagerado, te lo prometo ¿Pero qué os pasa? Que se ha instalado un juego Donde es de un casino no sé qué Y no para de gastar dinero Solo meto y ya está Pero ya está que no le das vuelta al tema Que ya lo he dejado y ya está ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a hacer trabajo que sigas aquí, Milón? No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué sube nota? No, 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 pero es increíble. ¿Qué lo tío? Le coge tu dinero, no me echan a punto, ¿vale? ¿Qué es eso? Un juego. ¿Un juego? Sí. ¿Que no te enteraste de lo que Rubén le dijo a Julia? No, creo que a Julia Julia es un 15 años. ¿Y ahora estás cogiendo el dinero? Porque tuyo no será. No. ¿Por favor? No. ¿Que no borde? Que no. ¿Seguro? Sí. ¿Qué haces, Julia? Nada, tengo trabajo de historia, ya tengo que entregar mañana. ¿Tú sabes por qué se han peleado el Jaime y la Sofía? Sí, por el juego ese. ¿El juego que tú estabas jugando ese? Sí, que me lo pidió otro día, pero yo ya no juego ese. ¿Pero para qué se lo da? Porque me lo pidió y ella me halló para ser responsable de su acto. ¿Y qué? ¿Pero por qué se lo da? Porque me lo pidió, a mí que me cuesta. Bueno, va, va. Ahora ven, me voy a hablar con él. Venga, vale. Hermano, ¿qué haces aquí que no estás con nosotros en el recreo? Que hoy estás peleado con Sofía, ¿no? Sí, es que se está enfadado por un juego. ¿Qué juego? ¿Cómo? Hermano, ¿no será el mismo...? Hermano, pero si es el mismo que juega a la Julia, ¿qué haces con esto? ¿Y qué pasa? Loco, que esto solo gasta dinero. Bueno, ¿y qué? Yo soy mi dinero. Bueno, pues... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Yo no como llagas. Bien. ¿Qué estás haciendo? Matemáticas. Muy bien. Pues mira, yo quería hablar contigo, que últimamente te veo un poco despistado, retraído. No sé si te pasa algo. Que sí, papá, que es por la época de exámenes, tío. No te rayes, ya está. ¿Estás seguro? Que sí, que sí. Bueno, no me rayo, pero si necesitas algo, ya se va a ir a buscar. Bien. ¿Qué pasa? Jaime Alberto, ¿esto qué es? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué ha pasado? Me has decepcionado muchísimo. No esperábamos esto de ti. Esto es muy fuerte, ¿eh? Ya puedes estar hablando y procura decir la verdad, ¿eh? ¿Qué hacemos, cuál es? Procura decir la verdad, que ya estamos hartos de esta mentira. Lo siguiente es que me salió una aplicación, gané dinero... Claro, me salió la aplicación y... Yo no entiendo, ¿qué chame de esto? Me sale la aplicación y le doy aquí. Pues sí. Ah, claro. Y entonces, ¿qué? Gané 200 euros y luego lo perdí. Claro, claro. Y luego lo asomí a otra. Tení vosotros... Pero si se ha hecho una estampita, hombre, te parece mentira con la edad que tienes. Pero... Pero se podía ganar. Y también, ¿verdad? ¿Cómo ha pasado? ¿Es tuyo el dinero? No. ¿Ahora qué? Perdón, ¿no va a volver a pasar? Por supuesto que no va a volver a pasar porque vas a estar castigado hasta... Hasta que me acuerdes. ...2015, ¿no? ¿Papá? Ya verás tú como sí. Ya verás tú. Ni se te ocurra tocar en un móvil lo que queda de mí. Ya hablaremos. Y perdí a mi novia, a mi padre y a mis amigos. Y todo por un juego, tío.